Claro que sí, compañero, muy buena noche. Es una semana que ha sido cargada de bastante trabajo para las fuerzas de seguridad y para los cuerpos de socorro por la jornada de enfrentamientos armados, posiblemente entre pandillas que se han generado en los últimos días. Desde el lunes pasado, las autoridades de la Policía Nacional Civil alertaron a todas sus comisarías y a todas sus unidades que estuvieran en alerta por posibles enfrentamientos entre pandillas, información de inteligencia que les ha llegado hasta las bases de la Policía Nacional Civil. El lunes pasado se dio un enfrentamiento precisamente en la zona 7 del municipio de Misco. Allí un hombre perdió la vida, mientras que la Policía Nacional Civil logró la atención de los dos presuntos responsables. Acá en la misión estalar de Noticiete tuvimos esa noticia. Un día después, la Policía Nacional Civil frustró un atentado armado. Adolescentes detenidos en la zona 6 de la ciudad capital con fusiles se dirigían a realizar un ataque armado, posiblemente también en contra de pandilleros rivales. Ayer por la noche, otro enfrentamiento cobró la vida de un joven. Esto fue en la zona 10 del municipio de Misco, en la comunidad. Y hoy precisamente la nota que le acabamos de presentar en un sector del barrio San Gaspar, en la zona 1 de la ciudad capital. Ayer por la noche también nuestro compañero Samuel Orozco nos informó sobre la detención de pandilleros con fusiles, es decir, cinco incidentes que involucran posiblemente enfrentamiento entre pandillas rivales. Esto según el reporte de la Policía Nacional Civil. En el caso de hoy, la hermana de la víctima comentó ante nuestras cámaras que hace dos días, su hermano pues había sido atacado por presuntos pandilleros, pero no acertaron ninguno de los disparos. Hoy precisamente regresaron y fue precisamente que se dio ese incidente en el barrio San Gaspar, en la zona 1 de la ciudad capital. Esto pues mantiene en alerta a las autoridades quienes todavía pues están desplegando sus operativos por toda la ciudad y no solo en la ciudad, sino también en los diferentes departamentos del país por esta alerta, esta información que se ha obtenido sobre la rivalidad entre estas pandillas criminales y los supuestos o los posibles enfrentamientos que se puedan dar en las próximas horas. Así que es la información que tenemos a esta hora de la noche, compañeros. Regresamos a los estudios centrales. Esperen. Regresamos. Regresamos.